Podrá reconocer personas al registrar en su dispositivo Orcam los rostros de los seres más queridos de su vida. Por favor, asegúrese de colocarse a un metro de distancia de la otra persona y pídale que le mire a la cara. Pulse la barra táctil manteniendo el dedo sobre ella unos 30 segundos. Escuchará. Aprendizaje de rostro. Por favor, mantenga pulsada la barra hasta 30 segundos. Pídale a otra persona que mueva ligeramente la cabeza de izquierda a derecha o que se ponga y quite las gafas. Cuando el aprendizaje del rostro haya terminado, retira el dedo de la barra táctil. Escuchará. Por favor, nombre a la persona que está frente a usted después del bip. David Escuchará luego la grabación del nombre o de las opciones a elegir. David Toque para confirmar la adición de la persona o deslice el dedo para repetir la grabación o doble toque para abortar. Si quiere grabar el nombre de nuevo, deslice el dedo en la barra táctil. Para confirmar y añadir el nuevo rostro, pulse la barra táctil. David Después de agregar el nuevo nombre, escuchará. Persona aprendida David Presta atención. Agregue los rostros de uno en uno, en una zona con buena luz y con fondo neutro. En el menú de configuración, podrá elegir los anuncios de reconocimiento de rostros de la siguiente lista. Rostros conocidos y desconocidos serán anunciados en los modos manual o completamente automático. Rostros desconocidos serán identificados como niño, joven o simplemente un hombre o una mujer. El dispositivo puede también anunciar el número de personas que ha detectado frente a usted. Puede determinar la frecuencia de los anuncios de personas de un rango de cada 10 segundos a 10 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!